No quiero interrumpir El fluir de tu espíritu No quiero detenerte Con mis programas y horarios No quiero apagar La intención de tu corazón Quítame aún a mí Si lo entiendes necesario Si lo encuentras necesario Ven Espíritu de Dios Haz de esta tu casa Esta tu casa No quiero una visita más Haz de mí tu morada Tu santa morada No quiero interrumpir El fluir de tu espíritu No quiero detenerte Con mis programas y horarios No quiero apagar La intención de tu corazón Quítame aún a mí Tu santa morada Aprende lo que buscas Para tu saciar Corazones quebrantados Tú levantarás Tú levantarás Para los lugares secos Serás un manantial Y a los pobres de espíritu Espíritu El reino le darás Y a los pobres de espíritu Espíritu El reino le darás Y a los pobres de espíritu Espíritu El reino nos darás Jenny López Hola Jenny Buenas noches Bienvenido Bienvenida Y primero Gracias por aceptar la invitación No, gracias a ustedes Por la invitación Jenny López Esta música sacra Jenny Nosotros la La traímos Porque pensamos Que en este momento Puerto Rico Más que nunca En todos los años En la historia Necesitan Divertirse Necesitan pasarla bien Necesitan ganar dinero Hacerle chiste y la cosa Pero dentro de todo Necesitan Para la parte emocional Que nos está dando Duros a todos A todos A los viejitos A los nenes A los grandes A todos Hombres, mujeres, niños Ansiedad Depresión A todos A todos nos ha tocado Y decidimos Que este espacio Y vamos a sacar siempre Un espacio para ustedes Para la música sacra Que llegue al corazón Que sea algo bonito Y eso es lo que pretendemos Y por eso tú estás aquí Hemos traído todos los domingos Música sacra Jenny López Usted va a grabar Próximo con Samuel Hernández Este martes Tenemos una reunión Y vamos a estar trabajando algo Todavía no hay nada Finalizado Pero vamos a estar trabajando algo Te lanzaste como solista En octubre Eso es así ¿Y por qué? Eso es así Formo parte de la iglesia I Church En Jicori Carolina del Norte Ok Ahí dirijo Un ministerio de adoración Y entonces comencé A trabajar un proyecto como solista Con muchas canciones que el Señor Ha estado dando en mi corazón Perfecto ¿Dónde te podemos conseguir? Pueden conseguirme en todas las redes sociales Bajo Jenny López Worship Instagram Facebook YouTube Y Apple Music también Y Spotify Fuerte el aplauso para Jenny López Gracias Jenny Gracias a ti Gracias Seguimos disfrutando con Puerto Rico Gane Ya yo estoy listo para ganar dinero Nos vamos con La puerta del dinero Room to go Yedi Herrera Los número uno en muebles Cien seres Room to go Bueno ya estoy preparado Con mi amigo Está listo Alfonso ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Gracias por recibirme Alfonso ¿Usted de dónde viene? De San Juan De San Juan Mire Alfonso Yo tengo aquí El número Que abre la puerta De Room to go Yo quiero que en su casa Hoy Señora ¿Qué número ¿Qué número está aquí? Señor Juegue con nosotros ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto chavos hay? ¿Cuánto? Hay ¡400 dólares! Oye antes de comenzar Quiero saludar a Joyce Miss Piel Canela De 7 añitos De collores Que cumplió años Felicidades Joyce Miss Piel Canelita Felicidades Joyce Que cumpla mucho mucho más Mi amor Dios te bendiga De 7 añitos Preciosa Dios te bendiga Bueno Alfonso Tengo 400 dólares De la 1 a la 20 Que llave abre la puerta De Rooms to go ¿Qué número? Bueno yo tengo una señora Que me llamó Que es mi vieja Y me dijo que es la número 2 La número 2 Vamos con la 2 Vamos con la 2 Buena suerte la 2 Confetti está listo Está listo el confetti Siempre listo ¿Será? Ahí está Ahí está la 2 La 2 Oye el otro día fue la 2 Pero hoy no Pero hoy no en la 2 No Gracias Alfonso Por haber participado Óyeme Información importante Rooms to go Te trae La gran venta Del día De los presidentes Busca nuestro shopper Con grandes ofertas Y cupones De descuentos Para que ahorres más Todo lo que necesitas Para muerbar tu casa Con la oferta Más baja Del mercado Con pagos mensuales Desde 12 dólares Sin intereses Por 50 meses Con compras mínimas Desde 599 con 99 Visita nuestras tiendas O busca Rooms to go Puerto Rico En las redes sociales Accede a nuestra tienda online En rooms to go Punto PR Ahora es el momento De comprar muebles Ahorrando Vamos con Marisol Rápidamente Marisol Buenas noches Buenas noches Ahí está Marisol Vamos con la llave 400 dólares Marisol Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo viene? De Quebradillas Qué bueno Gracias por estar con nosotros Marisol Quiero que se lleven Los 400 dólares Hoy en Puerto Rico Gana ¿Qué número abre? La 18 Vamos con la 18 Adelante Marisol Busque la llave Y abra la puerta De Rooms to go Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a ver Y Y Y Y Y Y Y Y Ay, ay, ay No No, no Gracias Marisol Viene por ahí Sara 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 dice que lo necesita Los 400 dólares Vamos a ver Si tiene suerte Nuestra amiga Sara Bienvenida ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Todo bien mi amor ¿Y de qué pueblo viene usted? De Juncos De Juncos Sara ¿Qué número abre la puerta De Rooms to go? La 10 Vamos con la 10 Adelante con la 10 Vamos a ver Lo dijo segura La 10 Lo dijo segura Ahí Ay, ay, ay ¿Qué será? Y Y Y Gracias mi amiga Tengo una Vamos a hacerlo por llamada telefónica también Claro que sí Gustavo Gustavo Buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana Hola ¿Qué tal? Buenas noches Alex ¿Cómo estás? Gustavo ¿De qué pueblo es usted? Bueno, yo soy Ahora vivo en San Juan Pero soy de Argentina ¿Y usted ¿Está trabajando ahora mismo? Sí, sí, sí ¿Dónde trabaja? Ahí en Telemundo Doctor Adolfo Antivero Adolfo ¿Estás bien? Alex Escuchamos ¿Llegaste? Ya llegué Ya llegaste Traje El mate ¿El mate? Yo creo que me puedo reincorporar No sé si el miércoles Algo así Así que Vas a probar el mate En vivo A tomar el mate Caliente No, a todo el mundo le gusta Caliente Es un poco amargo Así que vamos a ver tu reacción A tomar mate Desde la Argentina Eso es como una hierbita ¿Verdad? Como hierba Es como Claro Es como un té Como una infusión Pero es fuertecito ¿Es amalguito? Amargo Echale miel Echale miel No, no, no Vamos a tomarlo De la forma tradicional Que es amargo Pero es mate solo Sin nada Mate Una bombilla Agua caliente Y ya está Ok Porque es que Remundice Toma algo Que le dice mate Pero es otra cosa Ah, no, no Eso Eso no sé No sé Ah, que eso Que lo que Remundice Toma eso Me mata Pero no es mate Tiene efectos diferentes Es otra cosa Adolfo te quiero Te veo el miércoles Dale Llegó a Puerto Rico Adolfo Eso Bueno, sigo por ahí Bernie Bernie ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Buenas noches Bernie, ¿de qué pueblo vienen? De Tua Baja De Tua Baja Bernie Llévate los 400 dólares De la 1 a la 20 Menos las que ya cogieron ¿Qué número es? La 9 La 9 Ay, ay, ay Vamos con la 9 Vamos Bernie Bernie Ahí está Bernie 400 dólares en juego 4 Se lo llevó ¡Sí! Se acaban de llevar Los 400 dólares Bernie coge ahí el maletín Se acaban de llevar Los 400 dólares Eso Bernie, ve al micrófono Mi amor Muchas felicidades ¿Cómo tú sabías que ese era el número? Su intuición Mira Y usted trabaja Estudia Secretaria de sala de emergencia Muy bien De sala de emergencia Se lo merece Se lo merece Eso y mucho más Usted De nuestra buena gente De los hospitales Los enfermeros Doctores Y todos los que trabajan por nosotros Usted se merece Esos 400 dólares Me da alegría Que se lo haya ganado ¡Qué bueno! Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Se acaban de llevar Los 400 dólares Mis amigas Que trabajan en el hospital Eso es ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! 400 dólares ¡Vengo allá!